Música Hoy estudiaremos el método gráfico para sumar vectores. Iniciemos con la siguiente situación en la cual nos piden sumar los vectores B, A, V, P y W y dibujar el vector resultante. Lo primero que haremos será recordar las partes de un vector. La cola determina el punto inicial, la cabeza el punto final y la longitud del vector o magnitud la intensidad de este. Recordemos también que los vectores pueden trasladarse a cualquier lugar del plano usando como medio rectas paralelas a él. De este modo, es posible ubicar el vector en cualquier lugar del plano sin cambiar su dirección. Téngase en cuenta que en el proceso anterior, es de suma importancia conservar también la longitud para mantener todas las características del vector. Para sumar los vectores anteriormente mencionados y determinar el vector resultante, lo primero que haremos será elegir un vector como base. En este caso en particular, escogeremos al vector B, pero pueden elegir el vector que prefieran. La escogencia no determina el resultado que obtendremos. Definido el vector que tendremos como base, proseguimos a elegir cualquiera de los vectores que tenemos en el plano. Lo trasladamos cuidando su dirección y magnitud y ubicamos la cola de este en la cabeza del vector base, justamente como lo haremos con el vector B. Luego repetimos el mismo procedimiento con el vector A. Luego el vector P y con el vector W. Para finalizar y dibujar el vector resultante, nos ubicamos en la cola del vector que elegimos como base. Y trazamos un vector que vaya a estar a punta de la cabeza del último vector que trasladamos. De esta manera, como el vector de color amarillo es el resultado de sumar los vectores B, V, A, P y W. Regresemos a la pantalla inicial, repitamos el procedimiento anterior y cambiemos el orden en que se efectuó la suma. Manteniendo el vector B como base, iniciaremos trasladando el vector A, luego el vector V, luego el vector P, y por último el vector W. Para finalizar, trazamos el vector resultante partiendo de la cola del vector base y terminando en la punta del último vector trasladado, el cual por coincidencia sigue siendo el vector W. Sigamos experimentando con la suma de vectores, cambiemos el vector base por W y veamos qué sucede. Repitiendo el procedimiento de la suma gráfica entre vectores, trasladamos el vector P, luego el vector B, seguimos con el vector A, luego con el vector V y terminamos con el vector resultante. Ahora comparemos dos de los vectores resultantes que pertenecen a configuraciones diferentes de la suma. Para ello, traslademos el vector resultante de la izquierda y ubiquémoslo sobre el vector resultante de la derecha. Al hacerlo, notamos que tienen la misma dirección y magnitud. Obviamente, el procedimiento anterior no representa una demostración formal de la propiedad conmutativa en la adición de vectores, pero sí un ejemplo para evidenciar que la suma de vectores es conmutativa y por ende el orden de los sumandos no altera el resultado. Una vez aclarada la suma entre vectores y que esta operación cumple con la propiedad conmutativa, prosigamos con la aplicación de estas nociones en el campo de la física. Empecemos analizando la interacción de dos cargas eléctricas puntuales sobre otra que llamaremos Q0. En adelante, la carga de prueba será considerada siempre positiva y será aquella sobre la cual analizaremos el resto de interacciones debido a otras cargas. Recordemos que la interacción depende de la carga, el signo y la distancia entre ellas, tal y como está estipulado en la ley de Coulomb. En este orden de ideas, tenemos que la fuerza eléctrica aumenta con la carga y es inversa a la distancia. A mayor distancia, menor intensidad en la fuerza eléctrica. Adicionalmente a lo anterior, debe considerarse la dirección de la fuerza. Cargas de igual signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Finalizando el repaso anterior sobre la interacción entre cargas puntuales, pasemos a resolver el siguiente problema. Considerando tres cargas puntuales donde Q1 es igual a Q2, determine la fuerza resultante sobre la carga de prueba Q0. Notemos que la configuración planteada corresponde a tres cargas ubicadas en los vértices de un triángulo isósceles. En consideración que los ángulos de la base de dicho triángulo son iguales, considerando que la carga de prueba Q0 es positiva y Q2 negativa, la carga de prueba experimenta una fuerza de atracción hacia Q2 con la misma intensidad que también experimenta atracción hacia Q1. En consideración que la carga Q1 es igual a la carga Q2 y la distancia que separa cada una de la carga de prueba también es igual. Aplicando lo aprendido sobre la suma gráfica de vectores, traslademos el vector fuerza que representa la atracción en Q0 debido a Q1, de modo que la cola coincida con la cabeza del otro. Hecho esto, tenemos que el vector resultante está representado por el vector de color verde. Sigamos practicando y resolvamos otro problema. Consideremos en este caso cuatro cargas puntuales que están en los vértices de un cuadrado, donde Q1 es igual a Q2, también a Q3 y a Q4, y determinemos la fuerza resultante que experimenta la carga Q0. Empecemos ubicándonos en la carga de prueba y analicemos la interacción entre Q0 y Q3. Teniendo en cuenta que los signos de las cargas son opuestos, la carga de prueba experimenta una fuerza de atracción hacia Q3. Entre Q0 y Q2 sucede lo mismo, pero en dirección opuesta. En lo que respecta a la interacción entre Q0 y Q1, existe una atracción hacia Q1. Y finalmente, entre Q0 y Q4 existe repulsión, en consideración que las cargas son de igual signo. Notemos también que la longitud es igual en cada uno de los vectores. Esto se debe a que las cargas son iguales y la distancia entre Q0 y el resto de ellas también es igual. Para realizar la suma, elijamos uno de los vectores como base y traslademos uno a uno de modo que la cola del primero coincida con la cabeza del vector base, luego la cola del segundo con la cabeza del anterior, y así sucesivamente hasta trasladar todos los vectores. Finalmente, dibujemos el vector resultante, iniciando en la cola del vector base y terminando en la punta de la cabeza del último vector trasladado, justamente como se aprecia con el vector de color verde. Sigamos practicando y resolvamos este último ejercicio. Para resolver este problema, nos ubicaremos en la masa en cuestión y dibujaremos las fuerzas que allí actúan. Iniciemos ubicando la tensión 1, luego la tensión 2, después la tensión 3, a continuación la fuerza normal y finalmente el peso. Como lo hicimos anteriormente, elegiremos a T2 como el vector base, luego trasladamos el vector T1, seguimos con la fuerza normal, a continuación con la tensión 3 y finalmente el peso. Hecho lo anterior, el vector resultante será aquel que va desde la cola de T2 y termina en la punta de la cabeza del peso. Hemos llegado al final de este video. Si quieres profundizar un poco más sobre este tema, te invito a visitar nuestro sitio web. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por dejarte invadir por la ciencia. Hasta pronto.